A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. En el análisis jurídico relacionado con el tema controvertido, encuentro argumentos jurídicos válidos que se contraponen a lo manifestado por el señor Ministro del Interior y el Honorable Senador Roy Barreras, lo cual demuestra la dificultad de identificar un fundamento jurídico unívoco que sirva de justificación para desconocer lo que resultó de la votación realizada e informada por el Secretario General del Senado de la República. En consecuencia, mi calidad de presidente del Senado, mi tarea esencial es respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y el reglamento del Congreso y ser garante de las decisiones de la plenaria. Por lo tanto, resulta improcedente pretender a través de la figura del derecho de petición y no de la apelación inmediata de la decisión controvertida que es lo que corresponde, y mucho menos que se emita un pronunciamiento por fuera de contexto que inclusive se encamina a que varíe el sentido lo que en su momento había concluido. Por lo tanto, no considero pertinente acceder a lo peticionado. Sin embargo, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación debe ser el centro de los esfuerzos de implementación de los acuerdos de La Habana y por ello convocamos al Congreso y al Gobierno Nacional a analizar y buscar una fórmula jurídica, concertada, justa, integral y expedita para que las víctimas de todos los actores del conflicto tenga una efectiva representación en el Congreso de la República. Iniciamos la misión de hoy, 10 de diciembre, con las declaraciones de la decisión final tomada por la Mesa Directiva del Senado referente al Acto Legislativo que permite crear las 16 circunscripciones especiales para la paz y el cual no fue aprobado con el coro insuficiente en plenaria de Senado. Los saluda Sandra Pupo, periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República en compañía de mis colegas Pedro Lías Vargas y Carolina Martínez. ¡Feliz mañana, compañeros! Voces del Senado ¡Buenos días, Sandra y Pedro! ¡Qué agradable recibir este domingo navideño con buena compañía! Además, estoy segura que nuestros oyentes inician felices con nosotros su día de descanso, bien informados con los hechos legislativos más relevantes de la semana. Hoy hablaremos sobre un tema que nos afecta a todos los colombianos, así que saquen papel y lápiz que hoy sacaremos cuentas del salario mínimo. Bienvenidos una vez más a Voces del Senado. Hoy, como le decía mi compañera Carolina Martínez, hablaremos sobre el salario mínimo que por esta época todos los años se negocia y la situación económica actual que enfrenta el país. Iniciamos nuestro especial agradeciendo a quienes hacen este programa posible. Voces del Senado Comenzó la negociación para establecer el valor del salario mínimo legal vigente que regirá en el 2018. Los colombianos ya comenzamos a sacar cuentas y los gremios comerciantes ya iniciaron su proyección sobre el incremento de precios con el que se regirán el próximo año. Las propuestas de los gremios Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Confederación General de Trabajadores, CGT, varían entre el 12 y el 10% de incremento. El acuerdo espera dar un resultado final el 15 de diciembre. Sin embargo, desde el equipo de prensa de Voces del Senado analizaremos hoy las diferentes posiciones de los congresistas frente al tema y la situación actual de la economía que enfrenta el país. Así es, Sandra. Es importante resaltar el diario vivir de los ciudadanos que deben vivir con lo que ganan fruto de su trabajo. Por eso, para iniciar vamos a escuchar a los protagonistas de Voces del Senado, los colombianos, quienes opinaron sobre la situación económica actual del país. Mi nombre es Jaime Jiménez, un ciudadano más de este país. El salario mínimo en este país debe darle vergüenza a quienes están dándole ese dinero para que sobrevive a una familia de cuatro personas, cosa que no alcanza. En este país no se vive, sino que se sobrevive con algo tan irrisorio como es un salario mínimo. Es por eso que en este país los niveles de desnutrición que tenemos actualmente están reflejados en lo que es el salario mínimo, porque una canasta familiar vital para alimentar a cuatro personas no se puede comprar con este irrisorio salario. Voces del Senado Nos encontramos en la Plaza de Bolívar para los micrófonos de Voces del Senado con John Jairo Moreno, de 42 años. ¿Quién nos va a decir, John Jairo, cómo ha sentido usted, cómo ha vivido la economía del país en este cierre de año? Un poco compleja. Generalmente soy optimista en todos mis procesos, pero cuando uno sale, consume y la plata rinde menos, se da cuenta que el decrecimiento del país nos está afectando cada vez más a los colombianos de a pie. ¿En qué sector o comprando qué tipo de cosas se ha dado cuenta que la plata no está rindiendo? En todo. Lo único que se sostiene es lo académico, porque eso sí no me sube la cuota mensualmente. Pero cuando uno va y merca, cuando uno va y le echa combustible al carro, se da cuenta que está rindiendo menos. Precisamente hoy has sentido que cada vez es menos lo que recibe. Bueno, hijos, familia, ¿por cuántas personas responden? Sí, somos tres en mi casa, mi esposa, mi hijo y yo. El año pasado, pongámoslo así a comparación, la ropa, todos los víveres de diciembre, viajes, ¿podía rendir un poquito más que ese año? Claro, de hecho, hoy precisamente estaba buscando unos obsequios de Navidad y pensaba eso, hace un año compré un poco más de lo que puedo comprar este año para la casa. ¿Qué espera la economía del 2018? Estoy preocupado, revisando con amigos, miramos que primero el país viene decreciendo, la inversión privada es poca, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para equilibrar la balanza y no hay de dónde, percibe uno. Entonces, pienso que el próximo año va a ser un poco más complejo y nos estamos preparando para eso. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, igual para ti. Senador Mauricio Aguilar, quiero enviarles hoy un mensaje de cariño, de afecto a todos los oyentes de voces del Senado. Santander es uno de los departamentos de mayor desarrollo económico en los últimos tiempos. La generación de empleo a través de la industria sin chimeneas, como es el turismo, ha sido el gran benefactor como modelo de desarrollo económico. Por eso hoy queremos invitarlos a todos estos oyentes, fieles oyentes de voces del Senado para que visiten a nuestro departamento. El Cerro del Santísimo, Parque Nacional del Chicamocha, Hidrosogamoso y otras riquezas naturales que se tienen en nuestras provincias y en nuestro bello departamento hacen que engalanen la industria sin chimeneas y la actividad turística como tal. Y en esta Navidad y en este fin de año les deseamos todo lo mejor, paz, amor, regocijo en nuestras familias y que el año venturoso que se avecina en 2018 esté lleno de mucha prosperidad y alegría y salud y bienestar para todos. Un cordial salud. A propósito del tema, la percepción de los colombianos parece ser diferente a la realidad. Si bien el sentimiento de escasez es un factor común entre los ciudadanos de a pie, los estudios reflejan otras cifras. Según el DANE, en el segundo trimestre, en el 2017 la economía colombiana recolectó 137.1 billones, un poco más que el 2016, cuando se registraron ingresos por 135.4 billones. Es por eso que hemos invitado a la senadora y economista de la Universidad del Rosario, María del Rosario Guerra, quien realiza un análisis del crecimiento en el poder adquisitivo que ha enfrentado Colombia en el segundo trimestre del 2017. Cabe resaltar que los sectores financieros, agropecuarios y de servicios sociales han destacado sus aportes en el PIB. La entrevista con la senadora María del Rosario Guerra en la voz de nuestra compañera Carolina Martínez. Senadora, coméntenos cómo ve usted la economía del país, el mínimo alcanza para la canasta familiar. Muy buenos días, me alegra muchísimo estar en voces del Senado. Primero, nos deja una economía con pérdida de confianza en los consumidores para gastar, de los industriales para producir. Y eso es grave, porque son dos fuentes del crecimiento de la economía. Segunda, nos deja una economía creciendo a la mitad de lo que debería estar creciendo. Está creciendo al 1.8% cuando el crecimiento de la economía debe estar entre el 3.5% y el 4%. Tercero, nos deja una economía endeudada, con el 54% del sistema público no financiero en la deuda como proporción del producto interno público. Cuarto, nos deja una economía donde la confianza se ha deteriorado y la base productiva no se diversifica. Y por eso las exportaciones que deberían reaccionar más no lo están haciendo. Pero no nos podemos quedar ahí. El reto grande es trabajar para reactivar la economía porque es la única manera de que pueda haber más ingresos y mejores trabajos, trabajos formales para los colombianos. Muchas gracias, Senado. La consulta que le hicimos a los ciudadanos nos brinda un panorama sobre la percepción económica del país y es importante hablar del tema porque para estos días se definirá en mesa de concertación ¿Cuánto será el incremento para el año 2018? Algunos expertos aseguran que este se determinará por decreto. ¿Pero cuál es la diferencia procesal que tiene el salario mínimo impuesto por decreto o por conciliación? Nuestro periodista Rodrigo Meléndez se encuentra con el senador Senen Niño quien nos explica cuál es la diferencia. Senador Senen Niño del Polo Democrático Alternativo. Cada año para esta época las centrales obreras, por un lado y el gobierno, por el otro lado llegan a lo que se llama la mesa de concertación del salario mínimo para el siguiente año. ¿Qué sería lo mejor en Colombia? ¿Que se siga con el mismo esquema? ¿O que haya concertación siempre? ¿O que haya decreto por parte del gobierno? Bueno, definitivamente la Comisión Permanente de Concertación Salarial y Laboral ha sido un fiasco. no podrá operar en la medida en que hay una ventaja enorme para el gobierno y los empresarios. Ellos colocan dos votos por uno que es el de los trabajadores. Esa es la ley del embudo. Unas mayorías, un gobierno y unos empresarios que siempre están buscando los mejores beneficios para ellos y unos trabajadores que quedan en absoluta indefección de tal suerte que es necesario que el Congreso de la República revise, reforme la ley por la cual se constituyó esta comisión. A precios de hoy, según su concepto, ¿cuál podría ser un salario mínimo para un colombiano? No, imagínese. El salario mínimo está en 737 mil pesos y la canasta básica está por encima del millón 200. pues indudablemente tendríamos que pensar en hacer un incremento no de unos apenas dos dígitos o del 10% o del 5% que es lo que normalmente aparece. Tendría que ser una revisión muy profunda. Voces del Senado Senador Mauricio Delgado, Partido Conservador. Bueno, en este 2017 y al terminar, a todos los colombianos y colombianas, mis mejores deseos en estos días de regocijo frente al pesebre de donde nacerá nuevamente nuestro niño Dios y nacerá la esperanza para Colombia. Y en el 2018 la prosperidad y el éxito para Colombia que por ende se verá reflejado en nuestros ciudadanos y ciudadanas. Uno de los dilemas que tienen los ciudadanos es conocer los alcances y beneficios que les brinda el gobierno cuando un hogar se sostiene con la base del salario mínimo. Por eso, hemos indagado sobre las posibilidades de obtener vivienda y subsidios educativos. El senador Antonio Correa también conversó con nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Intensificar programas sociales como Mi Casa Ya y Mayor Inversión del Estado reclamó el senador Antonio José Correa del partido Opción Ciudadana para permitir que los colombianos que ganen entre uno y dos salarios mínimos tengan la posibilidad de adquirir casa propia. Habría que intensificar todo lo que sea en política social en favor de la vivienda en programas tan importantes como Mi Casa Ya que sea a través de las cajas de compensación familiar para aquellas personas que darán entre uno y dos salarios mínimos. Debería existir una mayor oportunidad una mayor inversión por parte del Estado. Sabemos de que se ha avanzado pero que se podrían hacer mejores cosas por esos grupos estarios que representan este grupo poblacional en nuestro país. El senador Correa también señaló que aumentar los subsidios que hoy da el gobierno nacional también contribuirá a que más colombianos de salario mínimo puedan acceder a una vivienda digna. Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Gracias a nuestro compañero Rodrigo por el informe. Yo ya anoté los datos y el secreto para acceder a los beneficios de casa propia. Continuamos en nuestro especial Economía y Salario Mínimo escuchando los diferentes puntos de vistas de los senadores frente a la cifra esperada que aumentará el salario el próximo año. Compañeros hablemos un poco sobre los factores que influyen en la toma de decisiones que define el salario mínimo en Colombia. Yo por ejemplo encontré que el Departamento Nacional de Planeación reveló el pasado martes 5 de diciembre un estudio que afirma que la productividad laboral creció 0.44% durante el 2017 cifra inferior al del 2016 cuando se ubicó en 0.5%. Sin embargo la productividad de todos los factores que se tienen en cuenta para determinar el salario mínimo cayó el 0.24% y esta es la cifra que será determinante en la negociación que ya ha tenido varios debates internos en las subcomisiones creadas para este fin. Yo quiero aportar un dato y es lo que dice la ley. Según el artículo 278 de 1996 que determina la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el salario mínimo se debe fijar teniendo en cuenta la inflación la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año siguiente el incremento del Producto Interno Bruto PIB la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad. Regresamos con usted Pedro para escuchar las palabras y el análisis del economista senador y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático Iván Duque. Adelante Pedro. En este momento nos acompaña el senador Iván Duque de la Comisión Tercera del Senado quien va a hacer un análisis desde el punto de vista de la economía ¿cuál sería el salario digno para un trabajador colombiano? A mí me parece que el aumento del salario mínimo tiene que hacerse sobre la base de la inflación causada y no sobre la inflación proyectada. El año pasado el aumento del salario mínimo se vio afectado por la inflación la inflación se lo comió y adicionalmente un aumento del IVA del 16 al 19% empobreciendo muchos hogares. Hoy lo que necesitamos es que sea la inflación causada en el año 2017 la que defina el aumento del 2018. Voces del Senado Soy Luis Fernando Velasco senador del Partido Liberal quiero darle un saludo a todos los oyentes a todos los colombianos y pedir que esta Navidad estén en familia que haya reconciliaciones y palabras amables con aquellas personas con las que nos hayamos distanciado pero especialmente que en torno a la novena al árbol a la tradición que cada familia tenga nos reunamos y tengamos una Navidad en familia y un muy próspero año nuevo. La opinión de los senadores es supremamente valiosa y nos permite especular sobre la cifra que recibiremos como salario mínimo el año entrante sin embargo es de gran relevancia conocer la posición de los empresarios de los comerciantes por eso le doy paso a mi compañera Sandra Popo quien hace una comunicación telefónica con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Penalco el doctor Guillermo Botero Bueno, buenos días primero digamos que en el día de hoy únicamente se escuchó la posición de la ministra hizo todo un recuento de las veces que se ha negociado cuál ha sido la evolución del salario mínimo cuál ha sido la evolución de la inflación etcétera y luego una visión muy completa de parte del viceministro de Hacienda el señor ministro no asistió y duró hora y media y al cabo de la hora y media pues se terminó la sesión no hubo ningún cambio ¿qué está esperando el gremio de comerciantes en este excrement? ¿cuánto aspiran? No, eso no es de aspiraciones eso no es aspiracional hay que pensar qué es lo que lo que puede ser de interés para tanto para la generación de empleo como las implicaciones que pueda tener sobre la economía colombiana ¿y podemos hablar de algún porcentaje? No, no soy capaz de comprometerme con ninguna cifra Ok, ¿y al día de hoy igual el panorama económico sí está favoreciendo a los comerciantes? No, claro que no este es un año con cifras negativos en ventos al de tal obviamente eso no es lo mejor ¿podemos hablar un poco de esas cifras doctor? Menos cero dos hay quince sectores hay diez en negativo y únicamente cinco en positivo y uno de ellos muy cercano a cero o sea que en la práctica estamos hablando de únicamente cuatro sectores en positivo que tengan un relevante ¿cuál es la posición de FENALCO? ¿qué propuestas presentan para mejorar la economía a los comerciantes? Yo hice diez propuestas que las anuncié ya hace varios meses y ambas digamos que fueron acogidas a medias por el gobierno nacional únicamente dos de ellas de diez dos fueron acogidas y ambas a medias ¿qué consisten? en que la tasa de usura fuera fijada mensualmente eso lo acogió el gobierno y que fuera el 1.25 sobre el interés bancario corriente que eso sí no fue aceptado por el gobierno y la de que por cada nueva regulación se eliminaran dos pero la ministra la apoyó parcialmente en el sentido que está haciendo un estudio sobre regulaciones que hay que regulaciones que hay que derogar porque verdaderamente son inútiles para el sector privado Bueno, muchas gracias doctor Guillermo por hablar en los micrófonos Gracias Voces del Senado Gracias al doctor Guillermo Botero por atender a nuestro llamado Bien, y continuamos en nuestro especial de economía y salario mínimo por eso vamos a ceder los micrófonos al periodista Rodrigo Meléndez quien conversó con Alejandro Pedraza presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT quienes cada año se convierten en protagonistas de esta negociación Un sombrío panorama con respecto al aumento del salario mínimo de más de 2 millones de trabajadores en Colombia para el año 2018 advirtió el presidente de la CUT Alejandro Pedraza puesto que el Ministerio de Hacienda basa el aumento del salario mínimo en la valoración que hace sobre los temas de productividad crecimiento e inflación que según el dirigente sindical no llegan ni al 5,4% De acuerdo a las conclusiones de la reunión de hoy las expectativas son muy negativas por cuanto que la presentación que hace el Ministerio de Hacienda se ratifica en la valoración que ha hecho sobre el tema de productividad sobre el tema de crecimiento y sobre el tema de inflación que no ofrecen la posibilidad de llegar a un 5,4% en lo que concierne a inflación y productividad por lo tanto pues vemos que si la política del Ministerio de Hacienda se mantiene que es la del gobierno ligar el salario a la inflación causada pues simplemente va a tener que ir pensando el gobierno en el decreto porque eso distancia ostensiblemente la posición con la que tienen las centrales sindicales Las centrales obreras aspiran a un aumento que oscila entre 10 y 12% mientras que analistas consideran que debe estar entre 4 y 4,5% Voces del Senado Le deseo una feliz navidad a todos los hogares colombianos que el año 2018 sea un año lleno de bendiciones de mucha prosperidad y de mucha salud Honorio Enrique Senador por el Centro Democrático Pero retrocedamos en la historia y saquemos cuentas de cuánto ha incrementado a lo largo de los años el salario mínimo entonces invitemos a los oyentes a recordar cuál fue su primer salario Claro que sí Sandra me parece pertinente recordemos por ejemplo en el año de 1997 el salario mínimo fue de 172.005 pesos y al año siguiente se incrementó un 18,50% fijándose en 203.826 pesos 10 años después hacia el 2007 los colombianos recibían como salario base 433.700 pesos que aún recuerdo cómo los distribuía tiempos aquellos queridas compañeras y amables oyentes Pedrito ¿y eso alcanzaría ahorita para algo? Bueno en esa época creo que alcanzaba más hoy día yo creo que no alcanzaría para mucho Pedrito imagínate que en el 2008 el salario mínimo era de 461.500 pesos y en el año siguiente se registró el mayor aumento que ha tenido el salario en los últimos 10 años con un 7.67% que reveló la cifra de 496.900 para el 2009 Bueno compañeros pero ya estamos bien ansiosos de escuchar la cifra final para el 2018 por eso le hemos preguntado a los colombianos su opinión sobre el ingreso monetario mínimo que devengarán pronto ¿Qué opinan los ciudadanos sobre el salario mínimo? Pues para mí representa algo algo mínimo como una miseria como con lo mínimo que una persona puede vivir El salario mínimo es una miserableza con un salario mínimo no vive un ciudadano en Colombia las necesidades de un colombiano son muchísimas comenzando por el estudio esa educación que quede por mal a la familia pues no alcanza Que es un sueldo pequeño que no alcanza y que van a ser el aumento pero sigue subiendo todo siguen los impuestos subiendo entonces siempre será el mismo mínimo de hace 5, 10, 15, 20 años Bueno yo soy venezolana y el salario mínimo acá se va mucho no alcanza porque los servicios básicos son costosos entonces en mi país pues el salario mínimo menos que alcanza porque allá con un salario mínimo que son como 20, 20 mil pesos acá allá lo que se puede comprar es un kilo de carne un kilo de pollo y un kilo de arroz El salario mínimo es que se marque el equilibrio entre los impuestos y lo que gana el ciudadano no podemos colocar un salario mínimo precario y unos impuestos altísimos en el cual nunca se marque ese equilibrio que se necesita la gente está viviendo de milagro en Colombia que garantice la educación la salud el derecho a la familia el derecho a acceder a la justicia el derecho a la recreación que el Estado garantice todo Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas y frente a las opiniones de los ciudadanos respondieron los senadores Ángel Custodio Cabrera y Arleth Casado quienes se encuentran con Pedro Vargas adelante colega Bien, nos encontramos con la senadora Arleth Casado para enfocar cómo sería el salario mínimo o más bien un salario digno para un trabajador colombiano desde el punto de vista de la administración He escuchado al Banco de la República el presidente diciendo que el salario mínimo tiene que tener en cuenta el tema de la inflación del cuatro punto que más o menos va a estar en diciembre pero la situación también tiene que ver mucho con los aumentos que ha habido en el tema de vivienda en el tema de salud todas esas circunstancias también habría que mirarlo o sea que no se podía ponderar simplemente por un tema de inflación por la meta de inflación sino también realmente por lo que sea representa un salario que garantice el bienestar de una familia de una persona porque de otra manera no podría por eso hoy están haciendo propuestas de que sea hasta de un 7 hasta un 12% Mira, en este momento nos encontramos con el senador Ángel Custodio va a hacer una orientación a todos los ciudadanos acerca del salario mínimo ¿conviene más que sea por decreto o que sea a través del acuerdo? Pero será lo mejor mejor que sea concertado obviamente las centrales obreras o los representantes de los trabajadores arrancaron con una propuesta entre el 9 y el 12% el gobierno o los gremios siempre estarán con los temas económicos que es el 4% que es la inflación esperada yo creo que hay que mirar más del 4% el tema de la inflación esperada y la afectación de muchos temas externos a los trabajadores en el año 2017 y que se vienen para el 2018 yo creería que se puede llegar a un acuerdo esperaría que así hay que superar muchos obstáculos y yo esperaría que haya una verdadera concertación los números están ahí entre 5, 6 y 9 y 12 Voces del Senado Bueno Sanita te comento que los colombianos aseguran que no es suficiente el monto que reciben para los altos costos de la vida en nuestro país y por eso para terminar este especial escucharemos las recomendaciones del senador Alfredo Ramos del Centro Democrático para hacer rendir la plata el próximo año Alfredo Ramos senador por Centro Democrático hombre los colombianos tenemos que tener mucho cuidado en lo que se viene primero hay que conservar los empleos aquí vienen unas posibilidades si no crecemos rápidamente en la industria en el agro en el sector servicios a los pasos que queramos tener pues vamos a empezar a tener un apretón en el tema de empleo de empleos formales porque infortunadamente aquí el empleo informal es el que el que abunda y que es el que aumenta las cifras de empleo lo cual es realmente falso segundo tenemos que tener un buen plan de austeridad a nivel nacional yo creo que el derroche que ha tenido históricamente este gobierno no se ha detenido la creación de muchos cargos la creación de muchos contratos no permiten que haya inversión social pero infortunadamente reitero que va a ser difícil que el gobierno lo haga pero los colombianos si tenemos que apretarnos un poco nuestro cinturón el próximo año síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov call y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas de esta forma llegamos al final de voces del senado esperamos que les haya gustado nuestro especial y que las cuentas mejoren en este fin de año y el próximo 2018 por ahora extendemos la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo a partir de las 7.30 de la mañana y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co y vean el noticiero del senado en el canal caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche no olviden que este programa y otras noticias estarán a su completa disposición en el canal de youtube senado colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado punto go punto co nuevamente gracias por sintonizarnos la cita es el próximo fin de semana a partir de las 7.30 am no se desconecten de la radio nacional de colombia porque llega voces unidas programa de las naciones unidas feliz mañana para todos disfruten en familia voces del senado programa institucional del senado de la república